Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y un lo frío adecen, ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, mi psico game Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartier Oh 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 11 números, 17, 7 bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, lira jodido Más que abélicos sonando Las güeras bailando Con bits malambre Por encapocha la abélica No pasa nada Nadie las paga ¿Qué quienes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton Trae un pro cabrón No, un periño le deja Galentes en las caras Dulce y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Que detallazo pa' mensajear con la muerte Una col sete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pero este buen nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y doy ante brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Pelicos somos, pelicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Tengo una punto cuarenta y es para voy Tengo una punto cuarenta y es para voy Tengo una punto cuarenta y es para voy Cuarenta 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 No me la vas a usar, tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dímelo a señal, si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver envidiosos donde están, que no se dejan ver No me la hagamos ser, no me la hagamos ser No me la quiero ser, tengo una punto 40 No me la hagamos ser, tengo una punto 40 No me la hagamos ser, yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue por los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tampuna Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse papi Es hora, rabo, de pasar pastura Rao Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Kenobi We're so nice guy Dímelo con ya The motherfucking sensei Say my name I want it more Take my hand Amora, amora It's a game Don't play with me Just kiss my neck I wouldn't be Believe you, baby Believe you, baby Believe you, tell me You love me